Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas presenta Extraños Sueños Una extraña premonición, bueno, esta historia nos la ha compartido una suscriptora, quien llamaremos Ana María y está muy preocupada por una serie de cosas que le han pasado a lo largo de su vida y sobre todo por una extraña premonición que tiene que ver con muchas de las cosas que está pasando en la actualidad, les pido que tengan la mente abierta y le agradezco mucho la confianza a nuestra amiga Ana María Hola, ¿qué tal? Les voy a leer tal cual el correo El Lado B, quisiera compartirte una serie de cosas que me han pasado desde que era adolescente y que tiene que ver con la habilidad o la maldición, como quieran decirlo de tener sueños premonitorios Tristemente no me sirve para ganarme la lotería o para algo que realmente, digamos, sea tan positivo al contrario, ha provocado que mucha gente se aleje de mí momentos de angustia por cosas que no puedo evitar y en ocasiones sí ha servido para evitar situaciones que podrían ser peor, ¿no? Como un aviso, un anuncio Insisto, no es algo que controle y no sé por qué me ha ocurrido Últimamente he tenido un sueño muy recurrente que me obliga y me preocupa Ya les explicaré porque tiene que ver con varias cosas que has mencionado Tu canal me gusta mucho y te pido que no te desanimes por las cosas que pueda hacer YouTube que te ha bloqueado y todo eso Bueno, te voy a contar, no sé cuándo inició exactamente Recuerdo de niña haber soñado que me traían y me compraban una bicicleta de una forma muy particular cuando yo no la había pedido para mi cumpleaños Yo creo que había pedido otra cosa Pero llegó el día de mi cumpleaños y recibí la bicicleta tal cual yo la había soñado En otra ocasión soñé que me regalaban un perrito Y así como lo soñé, el mismo color, todo, así Después, no tengo más recuerdos de niña que haya tenido esas premoniciones hasta que entré a la secundaria Ahí, de repente, como que se activaron Empecé soñando, por ejemplo, que nos llevaban a una excursión cuando todavía ni se había anunciado Yo lo soñé como dos semanas antes Se los platiqué a mis amigas y bueno, nos hizo muy curioso También, por ejemplo, un día soñé que me hablaba pues un compañerito que me gustaba mucho que era de otro salón que ni me pelaba Pero, en esa ocasión se acercó me habló y tal cual mi sueño Soñaba cosas como que nos agarraba la lluvia cuando íbamos al cine Soñaba cosas así muy pequeñas y algunas muy buenas, ¿no? Como que ganábamos un concurso y cosas así Pero luego todo empezó a volverse más extraño Yo les platicaba de mis sueños a mis amigas y todas estaban fascinadas, ¿no? Insisto, aunque yo no podía controlar las cosas Bueno, es más, hasta una vez soñé que nos ganábamos unos boletos para un concierto cosas así La cosa se puso más turbia cuando en una ocasión yo soñé que una de mis amigas iba con su familia tenía un accidente y tal Llegué muy asustada fue un sueño muy vívido y ese día llegué y se lo conté a mis amigas y efectivamente ese día nuestra amiga faltó empezamos a investigar y efectivamente había tenido un accidente mi amiga salió muy bien sus familias tuvieron lesiones pero sí fue algo muy extraño porque ella tuvo que usar yeso y demás como varias de mis amigas supieron que yo lo había soñado unas se enojaron y me dijeron que no podía bromear o inventar cosas y que dejara de ser tan rara otras más se asustaron y otras me dijeron que seguro yo era bruja y que de alguna manera se lo había provocado a mi amiga así que terminé la secundaria prácticamente sola y sin ninguna amistad bueno estas cosas se detuvieron otra vez y se volvieron a reactivar cuando yo tenía pues estaba en la prepa además una de mis amigas me presentó a un chico empezamos a salir duramos pues varios años y ya nos íbamos a casar justo cuando estábamos en los preparativos yo empecé a soñar que en una ocasión por ejemplo él me hablaba y me decía que no nos podíamos ver íbamos a ir a arreglar unas cosas de la boda y demás porque le habían surgido un problema que un familiar había tenido un accidente y que lo iba a ayudar y que estaba detenido y me inventó una historia bueno en mi sueño así tal cual pero en mi sueño yo veía que él se iba a Acapulco con otra chica bueno me desperté de mi sueño y efectivamente me llamó me contó esa misma historia del choque y yo me quedé así como de bueno esto es muy raro pues todo el fin de semana se desapareció no tenía su teléfono apagado apareció el lunes y pues estaba visiblemente bronceado yo le reclamé y me dijo ay son tus celos tus inventos y demás yo seguí soñando que él estaba con una chica una chica que yo no conocía pero la veía vestida de cierta manera utilizando ciertos zapatos y un día en una fiesta a la que se supone que yo no iba a ir que estaba en un lugar así pues lejos y me invitó otra de mis amigas ese día también mi novio inventó una excusa y demás bueno pues lo vi besando a una chica que era exactamente estaba vestida hasta con los zapatos que yo soñé entonces sí fue algo fuerte para mí después de eso empecé a tener un sueño muy recurrente donde veía a un primo mío que tenía un accidente en una moto y tal se lo comenté a mi tía se molestaron que porque yo inventaba cosas y demás a mi primo le dije ten cuidado con tu moto y todos me tiraron como que yo estaba loca que debería de ir al doctor o algo así y resulta que pues tristemente pues mi primo pues perdió la vida de la manera como yo lo había soñado a partir de ahí de esa situación muchos en mi familia pues me culparon no sé por qué pero me culparon así que básicamente todos empezaron a evitarme ya no nos invitaban a reuniones ni a mí ni a mis papás mi hermano ni nada bueno hasta ahí son cosas digamos pues familiares son personales se detuvo otra vez después volví a soñar que iba a tener un sobrinito que iba a ser niño y tal y yo lo soñé antes de que mi hermano nos anunciara que su esposa estaba embarazada y antes de que el ultrasonido le hubiera dicho o el doctor le hubiera dicho que era niño bueno pues yo ya lo había soñado y ya hasta le había comprado su ajuar azul soñé también antes de conocer al que ya es hoy mi esposo la situación exacta con la que yo lo conocí así lo soñé y bueno podrían ser cosas extrañas casualidades y demás pero después vinieron cosas más raras y es la razón por la que yo les quiero compartir esta historia resulta que por ahí del 2017 16 otra de mis sobrinas pues estaba chica tendría unos 13 12 años yo empecé a soñar que ella pues iba a tener su fiesta y demás pero en mi sueño estaba mi hermano que nos hablaba él estaba viviendo en Estados Unidos en mi sueño y que nos decía que no iba a poder ir a la fiesta de la sobrina porque ya estaba una situación muy fea con la enfermedad así me lo dijo y que ya se habían puesto toque de queda y tal eso fue pasó pues se me hizo muy raro porque mi hermano pues no vivía en Estados Unidos bueno pues el año siguiente tuvo la oportunidad laboral y se fue a vivir para allá les digo mi sobrina todavía estaba chiquita no le di mucha importancia luego soñé una de también de mis familiares tuvo la oportunidad de irse a vivir ahí a España porque también su su esposo pues tuvo esa oportunidad y demás y de repente yo soñaba cuando ella se fue que nos hablaba y nos decía que tenía mucha hambre y que no podía salir a comprar y entonces empezamos pues mi mamá si sabía de estos sueños raros a preocuparnos de que a lo mejor ella tuviera no tuviera dinero o de que su esposo no la tratara bien pero después dejé de soñar eso pasó bueno de repente empecé a soñar mucho mucho que no podía yo salir y que había mucha gente vestida de blanco y cosas muy raras bueno pues llegó el 2020 efectivamente mi sobrina iba a cumplir 15 años y bueno fue lo que ya sabemos que pasó en el 2020 la emergencia y efectivamente cuando estaban los preparativos el salón y demás pues se tuvo que cancelar la fiesta pero antes de eso mi hermano habló de Estados Unidos iba a venir y nos dijo que no podía debido a que pues había muchas restricciones por lo que ya sabemos y que hasta se rumoraba que iban a poner un toque de queda ahí donde vivía y si lo pusieron no sé fue algo muy extraño porque además yo vi en varios canales que había gente que ya había tenido ese tipo de sueños también en ese lapso mi prima nos hablaba y nos decía que estaba en España que ahí donde ya vivía le habían puesto varias cosas de que no podía no podía ir a comprar comida cuando ella quisiera sino que tenía que ir en ciertos horarios y solamente a cierto supermercado ella padece de varias alergias y nos contaba que en el supermercado que le asignaron pues a veces no había de la comida que ella necesita sino cosas que luego le hacen daño y que pues a veces de plano se quedaba hasta con hambre tal cual yo lo había soñado mi prima ya mejor se regresó por la situación que estuvo ahí y demás bueno tristemente después soñé que por ejemplo un familiar muy feo se enfermaba de una manera muy triste y lo soñé fue un jueves y el viernes nos avisaron como les digo ya han sido varias cosas lo que pasó en el 2020 y demás también por ejemplo soñé que estaba yo formada para ponerme esos dulcecitos y demás y que como que no me latían como que no y me iba y luego alguien me decía que tenía que comprobar que si tenía los dulcecitos que porque los dulcecitos si pasaban una máquina por el brazo de las personas y el brazo como que se iluminaba en unos puntitos y yo como no me había querido formar pues no lo tenía y ya no me dejaban entrar a un centro comercial pues esa parte no se ha cumplido pero bueno no sé es extraño pero he tenido otros sueños sobre todo muy recurrentes que ya me están preocupando y que eso es lo que quiero platicarles aquí en el canal ese sueño ha sido de que estábamos con mucho calor y ese lo soñé yo creo que es igual en el 2020 por ahí y que ya no teníamos agua y que anunciaban que no iba a haber que había desabasto de agua y que no nos iban a surtir hasta el otro mes y nos comunicamos con un familiar y que también tenían mucho calor y no tenían agua pero era una situación como muy muy extrema y ahorita con la soleada hace calor y que están diciendo que va a haber escasez de agua pues me acuerdo mucho de eso ¿no? y bueno hay un sueño también que ya lo tuve tres veces y es algo bastante extraño y por eso me animé a compartirlo aunque sea con riesgo de que se burlen de mí en mi sueño pues iba yo caminando a la tienda a comprar creo que era jamón o queso algo así una tienda así común y el señor de la tienda me decía que si traía el permiso para comprar eso y yo le decía ¿cuál permiso? ¿cómo? ¿permiso de qué? y me decía como de mala gana bueno no solo por esta vez te lo voy a dar pero ya no te voy a vender nada si no tienes permiso y yo me quedaba así y salía de la tienda y veía mucha gente corriendo humo y helicópteros sí pero mucho movimiento yo empezaba a caminar a mi calle yo vivo en una calle cerrada de esos fraccionamientos que van teniendo como las calles cerradas así para pedir el acceso pues así estaba mi calle pero en vez de tener una reja al principio para entrar había una especie como de cortina azul o a lo mejor no cortina era una cortina o una barda así pero sobrepuesta y ya no se podía entrar entonces yo la hacía un poco al lado y veía que adentro estaban pues como militares o algo así echando algo y disparando hacia las calles a las casas donde yo vivo fue algo muy raro y de repente me jalaban y me decían no debe estar aquí y me despertaba no sé qué decirles estaban echando algo no era como esos desinfectantes que según estuvieron echando en el 2020 no era otra cosa la andaban rociando sobre las casas y sacando gente mucho disturbio y eso es algo que he soñado muchísimo quería compartirles preguntarles si ustedes han tenido un sueño similar bueno hasta aquí esta historia el último pues sí es un sueño preocupante déjenme en los comentarios si ustedes también han tenido algún sueño extraño con las cosas que están pasando este canal les presenta historias alternativas no olviden suscribirse y ayudarme a compartir